¡Oh, qué hermoso que es aquí! ¡Sí, la naturaleza es hermosa! ¡Miren, chicos! ¡Miren! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Rafario! ¡Gira a la izquierda! ¡Vamos rápido! ¡Rápido! ¡Allí! ¡Cuidado! ¡Rafario, ve allí! ¡Ve allí! ¡Sí, definitivamente! ¡Ahí! 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 ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, my God! ¡Qué es esto! Chicos, ¿qué es esto? No puedo entender nada Chicos, creo que fue un meteorito ¡Un meteorito! ¡Oh, Dios mío! Esto significa que podemos vender esto muy caro ¡Y seremos muy ricos! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a hacer millones, muchachos! ¡Cuatro piedras! ¡Cuatro millones, por lo menos, muchachos! ¡Lo sé! ¡Oh, chicos! ¡Podemos dar un nuevo paso en la ciencia! ¡Abre nuevos horizontes para la humanidad! ¡Lo llevaremos al museo y nos convertiremos en las personas más famosas del mundo! ¡Dimon! ¡Estás bien! ¡Qué tontería estás hablando! ¡Claro que cuesta mucho dinero! ¡Ven, dámolos y terminemos este negocio! ¡Por qué mercado! ¡Tomémoslos y vámonos ya! ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Con cuidado! ¡Basta, Dimon! ¡Ya basta de ser tan llorón, amigo! ¡No te preocupes! Cuando era pequeño llevaba carbones en mis manos ¡Y llevaba ya carbones en las manos! ¡Toma! ¿Estás? Este es el tuyo ¡Y yo! ¡Y a mí! ¡Dame también! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Salgamos de aquí mejor! ¡Muchachos, vamos a ver en internet cuánto cuesta esto! ¡Y lo venderemos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Alguien se nos adelantó! ¡Falta el meteorito! ¡Alguien se nos adelantó! ¡Regresamos a la base! ¡Later! Amigos, ¿y ahora qué haremos? No tengo idea, creo que vamos a descansar un poco y luego dárselo al museo ¡No, no al museo! ¡Es mejor solo venderlo! Bien, descansemos y luego nos vemos, chicos, ya es suficiente Está bien, voy a ir a jugar en el... Voy al baño Y yo a ver a la televisión ¡Qué bueno! ¡Me fui! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Me fui! Amigos, ¿cómo pasó? ¿Cómo que es posible? ¡Vaya Dios mío! ¡Pásamela, pásamela! ¡Ay, me quedan dos minutos! ¡Y de verdad tengo que ir al baño! ¿Qué fue eso que pasó ahora? ¡Tengo que bajar y decirle a todos lo que acaba de pasar! ¿Quién fue el jefe de la quinta república francesa? ¿Qué preguntas tan difíciles son estas, chicos? Yo no entiendo eso Esta es una pregunta muy fácil La respuesta a... ¡Charles de Gold! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a ver ahora! ¡Oh! ¿Cómo tú sabías eso, estás? ¿Rofario? ¡Tranquilo! Fue una pregunta muy simple y fácil ¡Tómala con calma! ¿Cómo es eso posible, chicos? No entiendo, estás... No parece inteligente ¡Muchachos! ¡Les traigo unas noticias muy locas! No entiendo, ¿cuál es la noticia? No grites tan fuerte, Odiseo ¿Cuál es la noticia? ¡Miren! ¡Tengo una super habilidad! Odiseo, ¿qué fue eso? ¿Qué hiciste ahora? ¿Vieron eso? ¡Este es mi super poder! ¡Ahora soy súper rápido! Odiseo... ¿Qué fue eso, chicos? ¡Ah! ¿Qué me dio a mí? ¿Qué ha pasado, muchachos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese fui yo! ¿Cómo rayos hiciste eso? ¡Tengo un super poder! ¡Se vuelve invisible cuando yo quiera! ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esta, familia? No entiendo ¿Estás haciendo algo? ¿Qué es esto? ¡Esto es simplemente imposible! Por favor, dejen de hacer este tipo de bromas como estas No me gustan Eres estúpido por hacer este tipo de cosas en casa Ulises, ¿y qué haces aquí? ¿Qué? ¡Soy yo, Odiseo! ¿Y ese que está ahí es Rafario? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Soy Rafario! ¡No soy Ulises! ¿Qué está pasando aquí? Chicos, cálmense Yo tengo una idea Rafario, puedes mirar en tu teléfono a través de la cámara ¿De qué tonterías hablas? Dame tu teléfono Le echaré un vistazo Aquí tú lo tienes ¿Qué? ¡Oh! ¡Así es! ¡Soy Odiseo! ¿Y por qué tengo el pelo blanco? Y de todos modos ¿Por qué tengo el pelo? ¿Y por qué soy tan pequeño? ¿Y por qué tengo el...? ¡No puedo creerlo! ¿Por qué soy así? Chicos, tranquilos Yo entiendo perfectamente lo que está pasando Este meteorito que encontramos Nos dio a cada uno de nosotros Un super poder ¡Sí! ¡Le cablas! Eso Odiseo es muy rápido Yo soy muy inteligente Limón se vuelve invisible Y Rafario puede convertirse en cualquiera ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Veamos a... Veamos si puedo volver a ser Rafario ¡Wow! ¡Es muy bien! Esto es genial ¡¿Ah?! ¡Somos superhéroes! Chicos, pues ustedes también pueden ser unos superhéroes Solo ven que suscribiste para saber qué superpoderes tienen ustedes, amigos ¡Sí, sí, chicos! Esto es muy grave Lo que está pasando en esta casa solo ya Chicos, escúchenme con mucha atención Estos son los meteoritos que tenemos que vigilar muy, muy, muy bien Porque ellos son mágicos Y nos dieron a nosotros superpoderes ¿Está todo claro? ¿Estás? ¡Eres tan inteligente! No puedo creer que ahora seas así Te conozco desde que eras pequeño Muy pequeño Rafario, por desgracia o por suerte Ahora he cambiado Later Busca diamantes ahora Estoy mirando, Dice Estoy mirando, estoy mirando ¿No lo ves? Dimon, ten cuidado Mira, ahí hay zombies ¡Ah, no puedo, no puedo! ¡Decido partir! ¡Debo que irme! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, no, amigos! ¡Esa perdido! ¡No puedo creérmelo! ¡Ay, amigos! Está bien Voy a ir al baño, Dimon Está bien, vete Amigos, empasemos de nuevo Chicos Dimon juega durante mucho tiempo Y quiero detenerlo Y ahora le haré una buena broma ¡Oh, chicos! Vamos a hacerle una broma a Dimon ¡Vamos, venid, zombies! ¡Los destruiré a todos! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Odiseo! ¡Para de tocarme! ¿Estás mal? ¡Oigan, toques mis audífonos! A ver, seguimos ¡Deja mis auriculares en paz, amigo! ¡Qué animado eres! ¡Increíble! ¡No puedo! ¡Oye, encontré oro! ¡Oro! ¿Qué haces, oye, Odiseo? ¿Qué haces? ¿Estás mal? A ver, ¿qué te pasa? ¡Ajá! A ver, amigos ¿Qué haces, Odiseo? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Oye! ¡Para! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Estás mal? ¿Qué haces? ¡Para ahora mismo! ¿Qué estás mal, estúpido? Amigos, no puedo creer lo que hizo, Odiseo ahora mismo Ahora va a ver lo que va a suceder ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué está lloviendo adentro? ¡No puedo entender nada! ¿Qué es esto? ¡Es lluvia! ¡Podría ser Dimon! ¡Ah! ¡Dimon! ¿Por qué me roceas? ¿Qué he hecho? ¿Qué me hiciste? ¿De qué estás bromeando, Odiseo? Que no fuiste tú quien rompió mi teclado, ¿ah? ¿Qué? Yo estaba aquí jugando con mis juguetes Espera ¿Qué quieres decir? Te vi Quizás fue Rafario Y tomó tu apariencia Y me confundió ¡Oye, Odiseo! Sí, Dimon Es probable Pero definitivamente yo no hice nada Muchachos, miren lo que está pasando ¡Oh, Odiseo! Disculpa Vamos a buscar a Rafario Está bien Vamos a buscar ¿Ahora qué hago? Nunca me encontrarán Nunca, nunca Me convertí en una flor Rafario ¿Dónde estás? Te encontraremos Oye, ¿dónde puede estar? Unas flores Una licuadora ¿Lo escuchas? Creo que Rafario es esta flor ¿Entiendes? Rafario, ya, termina Conviérselo en una persona normal Rafario, ¿estás bien? ¿Qué has hecho? Mira lo que me hizo Edimón Sí, ¿por qué rompiste mi teclado? Ustedes lo hacen todo bien, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo entiendo ¿De qué? Es su culpa ¿Tú hiciste eso? Oye Silencio Tranquilamente ¿Sabes lo que hizo Rafario? No importa lo que haya hecho Todos tenemos habilidades Y debemos usarlos Para una buena causa ¿Por una buena causa? ¿Qué quiere decir con eso estás? En lugar de hacernos dos tontos Hacer alguna broma Y abrazarnos Tenemos que ayudar al mundo A las personas que lo necesitan Estoy de acuerdo Sí Es una muy buena idea ¿Estás? ¿Por qué te colocaste tu meteorito Alrededor del cuello? Que se supone que debe ser No, no, no Devuélvelo ahora Estás papas Estás papas Devuélvelo ahora Ahora en su lugar Eso es Bien hecho Y no lo vuelvas a tocar Si los meteoritos No están con nosotros No tenemos poderes ¿Dónde están sus meteoritos? Lo tenemos en nuestros bolsillos Excelente Ahora esto es muy importante Que no los pierda Por eso quiero que ustedes Los cuelden así Igual que yo Muy buena idea Porque así mentalmente Podemos perderlos Por lo tanto Ahora te daré uniformes Como la mía Ustedes se los pondrán Y saldrán a ayudar A toda la gente Ja, 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 ja ¿Y tú qué vas a hacer? Soy el más inteligente Aquí de todos Y controlaré todo Desde la casa Y ahora vayan a ponerse Sus uniformes Que están allá Y vayan a salvar el mundo Así es ¡Vamos! Entonces yo tengo Para ustedes Instrumentos Para que podamos comunicarnos Esto es para ti, Rafario Toma Esto es para ti, Dimon Y esto es para ti, Odiseo Deberán estar en contacto Conmigo Las 24 horas del día Está bien Si esto es todo, bravo Llévenlo siempre con ustedes Entonces Tu primera tarea Es salvar a los animales Sácalo del árbol Se encuentra aquí Debes ir ahí Y rescatarlo Con una niña pequeña Que nos pidió la ayuda ¡Vámonos! ¡Vamos! Y allá vamos Oh, estoy muy orgulloso De estos muchachos Ayúdenme Ayúdenme Mi perrito Vinimos a ayudarte ¿Qué problema tienes? Mi perrito está ahí arriba ¿Qué hace el perro arriba? Entre no es un gato Es un perro Y un gato ahí arriba Lo persiguió Y se quedó atascado allí No te preocupes Así que Rafario y Odiseo Se ponen a trabajar Estoy trepando Vamos Pues bien Yo estoy listo Para convertirme en una escalera Y ahora estás en buenas manos Tranquila, perrito Aquí está su perrito ¿Está a salvo? Ay, muchas gracias Adiós Bravo, dice el gigante Bravo Ya sabía que lo hiciste bien Muchacho Lo sé Ya, chicos Bravo, Rafa Y es solo llorarme Lo hicimos bien Siempre Ay, son los superhéroes Lo publicaré en YouTube Salvo y learme, muchachos Salvo y learme Vamos ¿Alguna noticia, Mike? Alguien acabó de publicar un video De alguien con superpoderes Vamos a mirar Estas son nuestras rocas Sí, Mike Tienes razón Ahora sabemos quién nos tomó Espera un minuto Revisaré la geoliquidización ahora Aquí, está aquí Vamos, vamos Vámonos Oye, mi bolsa Ayuda Chicos, chicos Aquí están pidiendo ayuda Deben ir rápidamente Al área vecina Ha habido un robo Deben ayudarla rápidamente Por favor, ahora Me robó mi bolso ¿Qué ha pasado? ¿Se dieron cuenta Lo que pasó? ¿Vieron eso? Hagan algo, por favor Sin problemas Entonces, Rofario Empieza Ahora me convertiré En una cuerda Odiseo, prepárate Odiseo Agárralo Estoy listo ¿Qué acabo de ver? ¿Qué fue eso? ¿Cómo corrió tan rápido? ¿Y por qué el otro Se convirtió en una cuerda? La decir verdad Es una gran historia Así gana el dinero De hoy Mi salario Mi dinero Este no es tuyo No vuelvas a hacer Nunca más eso De lo contrario Acabarás en la cárcel ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está mi bolso? Quizás se perdieron Ahí están Ya están viniendo Están viniendo Muchas gracias Todo lo mejor para ti Solo girarme Solo girarme Bravo, dice Solo girarme Sí, somos geniales ¿Qué está pasando? Déjalo Oye Toma los meteoritos Que están sobre ellos Sí, lléanos el auto Porque saben mucho Los tenemos Regresamos a la base Chicos 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 La señal se ha ido Lo más problema es que haya pasado algo Una cosa es buena Es que yo puedo encontrarlos Porque puse el chip de rastreo En sus uniformes Entonces puedes ver Dónde están ahora Justo en este momento Los encontré Están justo Están Ahí Entonces Iré a salvarlos Pero antes Les hablaré De un arma Que hice yo mismo Lo congela Absolutamente Todo Todo se convierte En hielo Creo que lo necesitaré Muy pronto Y también Tengo un mecanismo Con el que puedo abrir Cualquier puerta Del mundo Con la ayuda De algunos códigos Absolutamente Todos Bueno, vamos No tenemos la culpa Nosotros solamente Tomamos esas piedras Para ganar un poco De dinero Sí Quería dártelos Quería ayudar Estoy bien Estoy bien No soy bueno No somos ladrones No somos ladrones Nosotros somos buenos Sí Si son tuyos Tómalos Y déjanos ir Por favor Libéranos Pero por favor Entienden Que ayuden Nosotros no somos No somos culpables John, habla mucho Cierra la boca Claro que sí No, no Por favor Vamos John Tenemos cosas que hacer Vámonos Bueno Aquí se encuentra la entrada Pero está cerrada Pero yo tengo la solución Ahora pensaré En qué código Y puede abrir esta puerta Así es Genial Se abrió Ahora entraremos Próxima entrada Sí, exactamente Chicos Cálmense Yo he venido aquí Para salvarlos Bienvenido Número 4 El mismo vino Es hora de comprobarlo Todo está bien Levántense Te lo pido Ven Vámonos Cálmense Cálmense chicos Necesitamos recoger Nuestras piedras E irnos Vale, vale Vamos a buscar rápido Vámonos Vámonos Amigos Amigos Es hora de destruirlos Es hora de destruirlos Como ellos Como ellos mismos Conozco algunos tontos Que definitivamente Pueden hacer esto Si ellos no lo hacen Entonces nadie lo hará ¿Estás seguro de ellos John? Absolutamente Y escaparon De un payaso peligroso Se convirtieron en niños Mataron a Granny Atraparon a todos Los fantasmas que habían Caminaron en Tesalónica Y ese es el equipo Jail Show Hoy estamos filmando 24 horas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó otra vez? No sé De rodillas De rodillas Manos arriba De rodillas Abajo Abajo Baila ¿Qué has hecho de nuevo? ¿Por qué nos detienen? Creo que olvidé Tirar de la cadera Muchachos Creo que es por eso Levántense Manos en la espalda Manos en la espalda Vayan al auto Vayan al auto ahora Me duele Vayan ahora Rápido Rápido Sube el auto ¿Quién se tira un pedo? Dimon se echó un pedo Deja de tardar No, no Solo quiero mear No, no me tiene un pedo Rápido ¿Eres tú? Quizá lo sea Pero ese es tu problema Chicos ¿Qué sé yo? Oh, no No, no ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Rápido Tira, tira Apestoso Apestoso ¿Para qué lo das? ¿Qué lo di? Ya, vente Acabo, soy el jefe Oh, soy el jefe Qué bien John ¿Estás seguro De que ellos Pueden manejarlo? Absolutamente seguro Bueno, cálmate Vengan todos aquí Tenemos una tarea Para ustedes ¿Qué tarea? Miren un poco el video Bien Bien Bien, bien ¿Tú lo viste? ¿Cómo es el tosí? Ya, lo especial Estos son ladrones Muy peligrosos Su tarea es atraparlos Y ponerlos en la cárcel Genial Sí, pero, pero Nosotros tenemos condiciones ¿Qué condiciones? Estamos de acuerdo En cumplir todas sus condiciones Oh, bien Genial Sabemos exactamente Lo que queremos Empezamos Una piscina de limón No Primero quiero que nos traigas pizza Pizza No, no quiero pizza Un burger Pizza y hamburguesa Sí Y el trampolín ¿Trampolín? ¿Qué trampolín? Un PS5 Un PS5 PS5 Sí Vamos por dos Y lo último que queremos Es helado Diez bolas de helado ¿Podrían ustedes? Sí 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 Claro Claro Mira qué tontos son Sí Pero primero Ustedes tres Deben completar El entrenamiento Serán entrenados Por un profesional Pero esto no será fácil Fácil Claro que va a ser muy fácil Ojalá hubiera venido rápido Ya terminamos Nos entrenarán A nosotros Somos Y el enército No nos estamos capacitados Ya estamos capacitados Chicos ¿Quién puede venir ahora? Tres un culturista Cien kilos Un atleta Y nos saqueará todo Edimo Quien quiera que sea No nos importa Aquí estás Papa Que es gracioso Escuché que necesitaban a alguien Y vine a ser de ustedes hombres Entonces Mi nombre es Dina Así es Mi tarea Es convertirlos En policías profesionales Señora Dina Tal vez usted cometió un error Y nosotros debemos enseñarle a pelear ¿Qué dices? Para, para Eso ya lo veremos Mi tarea Aquí es prepararlos Para que ustedes Completen su objetivo ¿Qué está diciendo esto? Estamos listos para todo Como siempre Solo y el ejército ¿Saben? Vamos al ring entonces Siguiente Soy un nombre de cultura No pego a las mujeres ¿Tienes miedo De ser mejor que yo? No Empecemos Vamos, vamos Vamos a empezar Bravo Dimon Bravo Vamos, vamos Vamos ¿Qué pasa? Creo que estoy perdiendo Dimon Tú debes golpear Izquierda Derecha Y después otra vez a la derecha Derecha, izquierda No importa cómo golpeen No me ayudan Muy bien ¿Estás listo? Anda, anda, anda Se fue, se fue Rafario Esto fue un fracaso Te lo dije No lo pego a las mujeres Llegó la hora Hora de vengar a Dimon Solo que el ejército Vamos, vamos 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 Y el arma Y el arma Señorita Déjelo, déjelo Todo está bien Suéltelo por favor Ahora me toca a mí Para mí me toca a mí Ir a la guerra Ahora Vamos Ya, vamos Tú puedes Ya, ya Por favor No, no, no No, no, no Aguanta, aguanta No, Rafario ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Rafario Rafario Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Relájate, relájate No, no Me voy Gusanos Les doy la última oportunidad Todos ustedes contra mí Estamos de acuerdo Pero tomaremos los elementos Que queremos ¿De acuerdo? Tomen lo que quieran Estamos listos Duele Fácil Ajá, agente No sirven Es pura carne Carne cruda Yo entiendo ¿Están listos? Genial Entonces, Johnny Dale los uniformes Y tráelos aquí Excelente Excelente Tenemos información De que habrá Un robo hoy En la tienda Bla, bla, juguetes Así es Su tarea Es detenerlos Vengan aquí ¿Estás seguro De que puedes Darles armas? Creo que sí Entonces Buena suerte ¡Vamos! Toma, toma, toma 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 Párate ya Y yo te tomaré Una foto Vamos, vamos, vamos Bien, bien Estupendo Entonces Apodimón Muchachos, muchachos Los ladrones entraron Vamos a atraparlos Vamos, vamos, vamos Bien, amigos Dejemos las bolsas aquí Para poder actuar Más rápido Vamos Amigos, amigos Vengan Tenemos que trabajar Yo voy a ir directo Voy a la izquierda Y de a la derecha Los atraparé ladrones Malditos ladrones Uh, oh, wow Autos Genial Pero ahora tenemos una tarea No lo olvides Amigos, amigos Rápidamente Todo a la bolsa Rápido Ten cuidado, Raffario Tienes que tener cuidado Por poco me matas del susto No te me acerques a los ojos ¿Entendido? Tonto No puedes ser tan tonto Los ladrones Corran Raffario Atrápalos Te confío ¿Dónde van? Raffario ¿Por qué estás parado? Dimón Dimón Me voy a ayudar Dimón Dimón Ven acá Ven acá Te atrapé Ven acá Buenas zapatillas Nosotros te atrapamos Finalmente te tengo Están ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Habla ¿Vas a hablar? Amigos Ese es el peor olor del mundo Ahora te llevaremos A la estación de policía Y seguro empezarás a hablar Later Él está callado ¿Y qué vamos a hacer? Intentémoslo ¿Ustedes? Nosotros no pudimos Tenemos nuestros propios caminos secretos Ahora verás Cómo se agrieta Y lo cuenta a todos Amigo mío Has caído mal ¿Por qué estás riendo? ¿Crees que es una broma? Raffario Mira No está hablando Debemos usar nuestros métodos Sí Miren Esto es genial No hablas No hablas No hablas Sí ¿Qué ha? No tendrás un chapalón Uno Dos Tres Creo que no le dolió para nada Hasta rudo No hablas con nosotros Pero te haremos a hablar Porque somos del JL Ejército Y te derivaremos Ahora verás También tenemos una caja secreta para ti Mi amigo ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está el rey Sopandier? A ver Dímelo ahora La última vez que te pregunto No digas ¿Dónde están los otros? Estoy aguantando Vamos Timón ¡Jala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Has comido guisantes! Lo abro Vas a hablar No habla Yo tengo una idea ¿Qué idea? Vamos a hacer la cosquilla Bueno, empecemos Levántenle las manos Levántenlas ¿Listo? Todo lo diré Todo Qué duros que son ellos No me gustaría estar en ese lugar Vas a decir algo Perfecto, vamos Olvidamos la bolsa con dinero en la tienda Y después de dos horas Tenemos que ir a recogerla ¿En dos horas? Tenemos que ir allí Y atramparlos en el acto ¿Entendido? ¿Vieron? Somos chicos geniales Así que deberían ser chicos geniales Para que a ustedes nadie los castigue Por eso, suscríbanse Para que te vuelvas genial como nosotros ¿De acuerdo? Esto es muy importante Vamos, sí Me acabo de enterar De que esa noche Los ladrones volverán a la tienda Y recoger cosas Que se le olvidaron Así que lo sabemos Ellos olvidaron una bolsa adentro Con dinero Muy bien Ahora ustedes vayan Y terminen su tarea Así es Esta vez llegamos preparados amigos Ahora verán lo que hacemos Amigos Amigos Como sabemos Estos ladrones son muy inteligentes Y los atreparemos de esta manera Tengo aquí aceite Lo demarraremos en el piso De modo que cuando corran Se resbalarán Aquí tengo súper pegamento Cuando se resbalen Caen y se queden pegados Algo así Entonces los atreparemos Entonces los atreparemos amigos Aquí está la bolsa Que ellos olvidaron ¡Es tan inteligente! Vamos Ponle Ponle más Ponle más Aquí Aquí Sí Para lo que pisen Y se vuelan Ahora nosotros pondremos el pegamento aquí Ponemos el pegamento aquí 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 Ellos caerán Y se quedarán pegados aquí Los atreparemos Excelente Vamos a escondernos aquí atrás Y los esperaremos Nos atreparemos amigos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No te metas con Y el ejército ¿Saben amigos? Entonces tomémoslos Y llémoslos a la estación Los mantenemos en la cárcel Vamos No me llevo la bolsa Later Vamos entra Por fin te tenemos La fiesta Excelente Los felicitamos Gracias Muchas gracias Muchas muchas gracias Nos sentimos honrados De poder ayudarlo Bravo Mis felicidades Gracias Bravo Mis felicidades Gracias Mis felicidades Bravo Hoy estás y Rafario Sobrevivirán En una piscina fría Y en otra caliente Amigos Prefiero meterme En una piscina De agua fría Porque el agua fría Es mejor Que el agua caliente Hirviente Me gusta más La piscina caliente Porque me gusta La sauna El jamán Y todo eso Eso es lo mío Y el que llegue Al final Gana mil euros Si tío Estás Métete en la piscina fría Easy peasy Lemon squeezy Me estoy metiendo Dimón Dimón No puedo soportarlo No creo que pueda soportarlo Puedo meterme En el agua caliente No estás No puedes cambiar la piscina Así que tienes que Meterte en esta Ok Me siento Ay 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 El agua está helada Dimón Dimón El agua está helada Dimón Amigos Quiero que sepan Que estos tubos Llevan agua fría Pero también Vamos a poner Hielo en la piscina ¿Hielo? Amigos ¿Ustedes están bien? No, no, no Por favor No, no, no Miren Tenemos hielo aquí Lo ven El agua está helada No, no No, no Amigos Está muy, muy, muy fría Rapario No te rías Ahora métete en la piscina caliente Sin problema A mí me gusta el agua caliente Caliente, caliente Limón El agua tan caliente Está prohibida Esto está caliente Como si yo fuera un camarón Que me fuera a cocinar aquí Está muy caliente Muy caliente Muy caliente está esto Rafario Siéntate Vamos Tenemos un regalo para ti Amigos Hace mucho calor aquí Rafario Mira Lo que tengo para ti Más agua caliente Vamos, vamos, vamos No, no, no Por favor Dimón Muy caliente No, no, Rafario Por favor No lo soporto Podemos cambiar de piscina Apúrate Apúrate Cambiamos Cambiamos No, Rafario No puedes cambiar la piscina Pero hoy también tenemos retos Con la rueda de la suerte Sí, sí, sí Sí, sí Dimón Gira la rueda de la suerte Para que me caiga algo bueno Porque tengo mucho, mucho frío Amigos Bien estás Estoy empezando a girar Empezamos Por favor, algo bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué tengo, Dimón? Dimón ¿Qué ha caído? Un soplador con aire frío Amigos Yo tengo mucho frío Y se me sopla Estoy jodido No, Dimón No, no Vamos Ya se ha hecho frío Ya, ya Frío Frío Ya, ya Por favor Vamos, Dimón Sopla aquí, por favor Está muy caliente Sopla un poco Sopla Soplame aquí Soplame un poco Sopla un poco Un poco aquí Aquí, aquí Sopla No, Rafario Tu turno llegará pronto Entonces, Rafario Vamos a ver ¿Qué tienes acá? ¿Qué es, Dimón? ¿Qué es? Tienes un calentador caliente Vale, Rafario Voy a encender el calentador A lo máximo ¿Qué es? Son testigos, amigos Esto es ilegal Es ilegal Sabe esto No puedes hacer eso Apagala rápido Rápido Por favor Dimón Ah, estás Quiero ir a ti A tu piscina Quiero ir a tu piscina Por favor Déjame ir ahí A tu piscina Yo también, Rafario Quiero meterme en agua caliente ¿Quieres cambiar? Por favor Aquí hace mucho frío Qué reto tan horrible Amigos, amigos Y ustedes si ven este video Pongan un like Suscríbanse Y apóyennos Un poco, por favor Un poco Ey, llorones Dejen de llorar Estás Voy por ti ahora Vamos, Dimón Gírala Algo caliente Algo bueno Por favor Por favor Vamos Vamos a terminar No puedo soportarlo más Estás Tienes KFC Amigos Es muy chévere Porque KFC Es picante Y me voy a calentar un poco Para que no haga tanto frío Try KFC Rápido Rápido Amigos Miren qué rico está Amigos Esto me va a hacer el hambre Y calentar Son picantes Les dije Está caliente Está caliente Caliente Y frío al mismo tiempo Oye, Dimón Apágalo Apágalo, por favor Sí, Raffario Es el fin Lo apagué Chicos Voy a ser honesto con ustedes Ha sido bastante extremo La primera vez en mi vida Que he sentido tanto, tanto calor Bueno Pues giramos Raffario KFC No, amigos Es una estafa Están muy picados No puedo soportarlo Tengo miedo de perder este desafío Amigos Y me siento mejor con KFC Me calienta Devuélvame, devuélvame Toma, Raffario Amigos Miren Vaya que picante No puedo Es tan picante ¿Qué voy a hacer? Muy picante Esto Eso no es justo Me gusta KFC Mucho, hombre Seguimos girando No hables, hombre Eso es Algo bueno Por favor Se ha caído El chicle ¿Chicle? ¿Qué significa eso, Dimón? Eso es chicle Estás Esto es un chicle De menta Amigos Hay unos chicles De menta Que cuando los masticas Todo se congela Adentro Ponemos los chicles En la mano Y ahora amigos Los masticamos Amigos No es suficiente Que ya se fría En la piscina Pero el chico Hace más frío Hace Hace mucho frío Vamos a la siguiente ronda Por favor Vamos Vamos Yo también tengo mucho calor Sí Cambio Vamos Tengo mucho frío Amigos Rafario Tiene doritos Dámelo para acá Ah Doritos Picantes Doritos No No Doritos No No Por favor No 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 Estos son los doritos Más picantes Doritos No quiero perder el reto Y tengo que comerlos Amigos Miren Hace calor Hace calor Socorro Socorro Ayúdeme Creo que es la hora De cambiar la ronda Para Stass A ver Vamos a ver Carajo Por favor Amigos Algo para calentarme Stass Tiene la chaqueta Super Por favor Voy a calentarme Genial Traela Dimon Traela 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 Dimon Amigos Stass No sabe lo que le espera Se va a volver loco Miren Esta es una chaqueta Que está congelada Esta va para mi congelador Toda la semana Muy bien Vamos Dimon Dámela 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 La chaqueta Congelada Amigos Que es eso No es una chaqueta Es un trozo de hielo Miren amigos Miren Oh dios mio Oh dios mio Ah Dimon No llores Stass Tienes que ponértela Son las reglas del juego Amigos Voy a congelarme más con esa chaqueta Intentaré abrirla Ni siquiera se abre Oh dios mio Amigos Oh dios mio amigos Miren Esta dada por dentro Ni siquiera se abre Es como si pusiera un enorme trozo de hielo en la espalda Bien Otra ronda Siguiente Otra Rafario Es tu turno Siguiente ronda Dame algo bueno Amigos Para refrescarme Rafario Esta es tu segundo gran problema ¿Qué es? ¿Qué es Dimon? ¿Qué es? Tienes un pache de pimienta Con cuidado Que quema mucho Y per eso de ver Soy con un guante Amigos ¿Qué reto es este? Escriban en los comentarios Que esto es muy aterrador Así lo abrimos Genial Y le ponemos Y aquí vamos a ponerlo ¿Y qué debo de hacer yo ahora? Quítate la camisa Por favor Un reto es un reto Tengo que para que ganar Esos mil euros Los ganaré Está un poco mejor ahora Un poco mejor Vamos a abrirlo aquí Genial Y pegamos Y ahora Vamos, vamos, vamos Aquí, sí, ahí Y El siguiente Vamos Acá No siento nada, amigos Rafario Lo vas a sentir en tres minutos Está bien Bien, voy a esperar Muy bien, amigos Dimon, ahora cambia la ronda rápido Porque no puedo más con esta chaqueta Muy bien, cambiemos Vamos a ver qué tienes de suerte Quizás tengas suerte Amigos, esta tiene un plátano Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Por favor, voy a quitar esta chaqueta Y comer un plátano Sí, hombre Sí, hombre Amigos Amigos, ahora me estoy quemando mucho Y esto está muy caliente Me estoy quemando Y no sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo Podré aguantar aquí Ah Has traído un plátano Toma, tienes un plátano congelado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está congelado? Ay, está como una piedra Dimon, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer con este plátano? Estás Tienes que comerlo Ah Dimon, no puedo No puedo ¿Qué me estás haciendo? Ah 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 Muy caliente Y realmente me estoy quemando No puedo No puedo soportarlo más Ah Amigos, desafortunadamente Esta ronda salió mal Y Rafario sufrió una quemadura Y no podemos mostrarlo Porque es una situación muy difícil Pero eso lo cortamos del montaje Porque YouTube no nos deja mostrarlo, amigos Amigos, todo ha salido mal Y me siento muy mal Pero ustedes pueden ayudarme si me dan un like Estaré muy feliz Y suscríbanse todos, por favor Por favor Ah Rafario, te cambiamos la ronda Vamos a ver Vamos, Dimon Algo bueno, por favor Ah Rafario ¿Quieres un soplador con aire frío? Gracias, Dios Muchas gracias, Dimon Muchas gracias Ahora Ahora voy a refrescarme Porque hace mucho calor aquí No puedo más Ah Rafario Es su ronda afortunada Refresca Aquí, adelante Aquí, adelante Aquí, adelante Aquí, adelante Aquí, atrás Aquí, atrás ¡El fin, Raffario! ¡Esto es tu turno! ¡Finalmente, amigos! ¡Esta plátano no se come! ¡Vamos, Dimón! ¡A ver, vamos! ¡Ojalá sea algo bueno! ¿Qué es? ¡Estás! ¡Tienes un gran trozo de hielo! ¿Hielo grande? ¿Cómo de grande? ¿Muy grande o así de grande? ¡Tan grande es el hielo! ¡Eh! ¡Estás loco! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Está muy frío! ¿Cómo sostenerlo? ¿Cómo sostenerlo? ¡Tómalo, tómalo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Estás loco, Dimón, imbécil! ¡Te destrozaré la próxima vez! ¡No puedo! Amigos, siéntese tranquilos que yo voy al baño Amigos, ¿estás? ¿Puedes dármelo, por favor? Porque aquí está muy caliente, puedes dárme, dármelo ¡Es muy frío! ¡Es muy frío! ¡Dámelo! ¡Oh, qué bien! ¿Ah! Piscina caliente, hielo ¡Oh, qué bien! ¡Oh, genial! ¡Oh, Raphario! ¡Dimón está volviendo! ¡Tíralo aquí, tíralo aquí, aquí! ¡Rápido! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Dimón, tengo mucho frío! ¡Mucho, mucho frío! ¡Bravo, estás por aguantar! ¡Muy bien, Raffario! ¡Vamos a cambiar la ronda! Algo bueno, sí. Por favor, Dimón. No, por favor, hace mucho calor. ¡Se ha caído el cubo! ¡Cubo rojo! ¿Qué significa eso? Eh, Dimón, dímelo, por favor, ¿qué significa? ¡Verdad, Raffario! ¡Vamos! ¡Vamos, date prisa! ¡Estoy cansado, amigos! ¡Un poco más y voy a perder! ¡Hace mucho frío! ¡Significa un cubo rojo de agua caliente! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué es eso, amigos? ¡Eso es muy caliente! Y, a ver, Raffario, no, no sé. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Salgo! ¡Frio! ¡Has perdido, Raffario! ¡Has perdido! ¡Has saltado a mi piscina! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Mil euros! Amigos, es una estafa. ¡Está mal! ¡Muy mal!